hola camilista saludos cordiales bienvenido a tu canal de youtube hoy estamos con camilo sexto con jose feliciano dos cantantes que se unieron para cantar un gran tema que luego recordaremos camilo sexto y jose feliciano aquí tenemos a camilo sexto rodeado de palomas rodeado de paz de amor de libertad de todo lo que él sentía y expresaba en sus canciones las palomas están alrededor de camilo sexto camilo blanes cortés porque tiene fotografías en toda su esplendor con su belleza emocional porque camilo sexto sentía decía y quería todo lo que cantaba porque era el poeta del amor porque era la voz inolvidable del romanticismo aquí los tenemos camilo sexto y jose feliciano el cantante camilo sexto y jose feliciano unieron sus voces para cantar happy birthday el promotor ángelo merida después que camilo finalizada su presentación en el universal anfiteatum en días pasados jose feliciano y camilo sexto que cantaron a dúo happy birthday jose feliciano y camilo sexto camilo sexto y jose feliciano jose feliciano junto a camilo sexto con él que grabará con el que grabará un nuevo disco sí señoras y señores camilo sexto trabajaba con todos los amigos y las personas que estaban siempre apoyando a los artistas y las canciones qué belleza de fotografía camilo sexto y jose feliciano ver la sonrisa de jose feliciano lo vale todo y ver la sencillez y lo elegante que va camilo sexto con el la mano cogiendo a jose feliciano es un símbolo de buena relación y de buena amistad camilo sexto y jose feliciano con el que grabará un nuevo disco a qué belleza qué sonrisa los dos ahí y camilo sexto con las manos plegadas jose feliciano y camilo sexto ante un micrófono con una sonrista clara y transparente como tiene que ser con los grandes amigos porque en la vida ayudarse trabajar para sacar mayor rendimiento a las voces tan maravillosas tanto de jose feliciano como de camilo sexto y aquí tenemos a camilo sexto con él con su hijo camilín y lourdes ornelas los tres juntos en el sofá de casa con unos muebles elegantes y modernos camilo sexto luz lourdes ornelas y camilo blanes ornelas los tres sentados y reposados en un sofá en el en en casa pero esto es la libertad el amor la naturaleza que quiso que camilo sexto disfrutara de ella porque le gustaban los animales porque aquí lo tenemos rodeado de palomos de palomos grises y mensajeros de la paz que camilo sexto amante de la paz del amor libre amante del mundo amante de la voz de cantar del romanticismo de estar siempre al lado de sus fans cantando y realmente ilusionando camilo sexto jesucristo superestar camilo sexto lo fue todo en la voz bellas imágenes camilo sexto gracias por el amor a ti grande que recibo de vosotros quiero corresponderos con todo lo que soy hoy y siempre camilo sexto tenemos fotogramas de camilo sexto miles de fotogramas de camilo sexto de los cuales vamos a ver poco a poco pero este este programa es dedicado a josé feliciano josé feliciano un gran cantante con problemas en la vista y en los ojos que realmente siempre que ha cantado ha causado sensación por su serenidad su manera de cantar y su manera de expresar el amor hacia las personas grande josé feliciano porque desde que salió siempre ha estado presente en las canciones de todo el mundo josé feliciano fue un gran cantante y es un gran cantante y tuvo la colaboración del único e irrepetible camilo sexto con esta foto tan bella me despido de ustedes saludos cordiales besos a dos manos josefina carmen ferrer navarro y juan carlos pérez seguí josé feliciano y camilo sexto camilo sexto y josé feliciano camilista saludos cordiales dijimos al menos los los ¡Gracias!